Un llamado al 911 alerta a la unidad de la zona, que se habría producido una entrada en este domicilio que tengo a mi espalda. En el interior había una pareja que habían sido maniatuados por parte de tres masculinos. El rápido accionar hace que se proceda a la prevención de los tres masculinos. Dos que se dieron a la fuga en forma pedestre, acá lo detienen en 24 de septiembre y corrientes, y proceden al secuestro de los elementos sustraídos, que son dinero en efectivo, en pesos gran cantidad, y moneda extranjera. ¿Fue violenta la situación dentro de este domicilio? ¿Le dieron un puntazo al dueño de casa? Por lo que me informan, el dueño de casa recibió una lesión por parte de uno de los masculinos, utilizando uno de los destornizadores que tenemos secuestrados. ¿Se sabe más o menos cuánto tiempo estuvieron maniatados las personas adentro? ¿Cuánto duró el robo en la entradera? Fue aproximadamente 10, 20 minutos. Fue en forma rápida, como así también el accionar policial. Y después, por los techos, se procede a la prevención de los otros masculinos, que estaba esperando acá en Casablanca, al 1200, tenían un vehículo del cual se movilizan estos sujetos. ¿Saben si estas personas detenidas son delincuentes que se dedican justamente a las entraderas? Por lo que estamos averiguando, está en la etapa investigativa, pero da la característica de poder tratarse de esa clase de malvivientes. ¿Podrían estar relacionados en otros casos que hubo en la ciudad en los últimos tiempos? Lo vamos a tratar, como le dije, con la fiscalía, hay una etapa investigativa, vamos a poner todo a disposición de la justicia. ¿Tienen idea sobre la edad de los detenidos, más o menos la edad que tenían? Sí, rondan entre los 30 y 35 años. ¿Cómo está la persona que recibió ese puntazo? ¿Es una lesión superficial? Es una lesión superficial, igualmente ahora va a ser atendido por el sistema de emergencia.